¿Qué está sucediendo entre Israel y la Franja de Gaza? ¿Cómo es posible que se hayan lanzado más de 500 cohetes en dos días? Y sobre todo, ¿quién vencerá? ¿Volveremos a ver combates urbanos casa por casa con tanques incendiados en las calles y francotiradores en cada minarete? ¿Cuántos misiles está interceptando el famoso sistema cúpula de hierro? De este conflicto siempre se habla desde el punto de vista político del derecho humanitario. Sin embargo, aquí en Cosas Militares vamos a hablar desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. ¿Qué tiene en mente cada bando? ¿Qué armamento van a usar? ¿Qué tácticas van a usar? ¿Hasta dónde puede escalar este conflicto? Para los que lleváis un tiempo siguiendo este canal, recordaréis que en octubre del año pasado os apunté, creo que con bastante precisión, cuándo se iba a desmoronar la defensa armenia ante el empuje acerí. Y también hace apenas un mes os dije que la ciudad de Mariv, por mucho que dijeran determinados medios que estaba a punto de caer, no lo estaba, aunque los U10 estuvieran 8 kilómetros. Ha pasado un mes y una semana y Mariv no ha caído y los U10 siguen a 4 kilómetros. Así que, en el vídeo de hoy vamos a decir qué está sucediendo, qué tiene en mente cada bando desde el punto de vista militar y qué es lo más probable que suceda. Así que, ¡comencemos! Lo primero es comprender la geografía y la política de Gaza. La franja tiene una superficie de 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho que concentran 2 millones de habitantes. Sin embargo, ni el Estado de Egipto ni el de Israel han querido hacerse cargo de la densa ciudad, en la que ha proliferado el grupo palestino Hamas. Hamas es visto como un grupo terrorista por algunos y como un representante legítimo por otros, pero en lo que a nosotros interesa, cabe resaltar que controlan la administración civil y militar de la franja. Lo interesante de Hamas es que tiene el dominio político de la ciudad de Gaza y eso implica dominar los distintos elementos administrativos y burocráticos, pero también el elemento militar. En este sentido, Hamas se ha concentrado en su estrategia, en este caso ante Israel, en almacenar una gran cantidad de cohetes que emplearía para atacar de una manera más o menos aleatoria las ciudades, las urbes, la población israelí, como una manera de generar disuasión y de contar con un arma estratégica capaz de influir en la política israelí, puesto que la guerra siempre en última instancia trata de eso, de cómo empleó la fuerza para influir en la política. ¿Pero por qué ha comenzado esta escalada y qué está sucediendo exactamente? El caso es que el año pasado, por primera vez en la historia, Emiratos Árabes Unidos reconoció a Israel de manera voluntaria. Los acuerdos de Abraham provocaron un efecto en cadena. Bahrein y Marruecos se han sumado al reconocimiento de Israel, mientras que Arabia Saudita ha dado muestras de acercamiento al Estado Judío. Es decir, que los palestinos están perdiendo el estratégico apoyo de la comunidad árabe. A todo esto hay que sumarle la festividad del Ramadán, que precisamente en esos últimos días en los que ha estado este conflicto estaba concluyendo. Hay que sumarle la sentencia de un juzgado israelí que ha obligado a desalojar a una serie de familias palestinas. Entonces, ante todo este tipo de cosas y ante los raids constantes de la policía en la mezquita en el momento de la oración, tenemos un caldo de cultivo muy tenso. En atención a todo esto, pero especialmente a la necesidad de evitar que nuevos países árabes reconozcan a Israel, es probable que Hamas desee una escalada que ponga el asunto palestino en el centro informativo y caldee a la opinión pública árabe para evitar nuevos acuerdos de Abraham. De otro lado, cabe recordar que Hamas no deja de ser el segundo plato, el actor militar más débil, mientras que el grupo Hebozla, al otro lado del Líbano, es el plato principal. Así que suceda lo que suceda en Gaza, el ejército israelí seguirá mirando de reojo al grupo libanés. En la noche del martes al miércoles, la Fuerza Aérea Israel informa de que se han lanzado 480 cohetes contra Israel hasta ese momento. De los 480, 200 han sido interceptados por el sistema antimisil Cúpula de Hierro. Y a su vez 130 han llegado a Israel. Los restantes habrían caído en la propia Gaza. Ahora bien, ¿cómo es posible que con tantos cohetes lanzados los miembros de Hamas apenas hubieran conseguido tres bajas entre los civiles? Pues vamos a verlo, esto tiene dos posibles explicaciones. La primera es que los israelíes estén efectuando con éxito operaciones de engaño. Es decir, que la Fuerza Aérea ha publicado en Twitter que Hamas ha lanzado 480 cohetes, una cifra que sería cierta, junto a una segunda cifra falsa, que 130 cohetes han alcanzado Israel. Esta cifra estaría exagerada para engañar a Hamas y que estos piensen que sus tácticas están siendo más eficaces de lo que realmente son. La otra explicación pasa por la mejoría que desde los ataques de 2006 con todos esos cohetes ha tenido Israel en lo que se conoce como la defensa civil. ¿A qué se refiere este término? Pues básicamente se trata de que todo el mundo tenga un refugio, de que todo el mundo tenga la cultura, la costumbre de cuando suena la alarma aérea ir al refugio, no quedarse por la calle, que estas cosas pasan, lógicamente. A esa cultura le sumamos que el gobierno ha construido búnkeres, refugios subterráneos públicos y le sumamos que por política estatal en cada edificio se ha ido construyendo un refugio subterráneo contra este tipo de ataques, pues lo que tenemos es que prácticamente toda la población puede estar protegida, puede meterse a un búnker. Por último, a esto hay que añadir que los servicios de protección civil se han esforzado en que haya agua, en que haya comida, en que si la gente tiene que pasarse muchas horas en un búnker tengan todas sus necesidades cubiertas, y en ese sentido pues está todo bastante bien preparado. Lo primero a comprender es la mentalidad de asedio eterno que impera entre los israelíes, especialmente dentro del ejército. Sus documentos estratégicos explican que el objetivo de sus enemigos es la hegemonía completa del islam en Oriente Próximo, lo que es incompatible con la existencia misma de Israel. Partiendo de este contexto de asedio, para los estrategas militares israelíes hay tres fases en todo conflicto. La primera fase es la rutinaria, caracterizada por las operaciones de seguridad, policiales y antiterroristas de baja intensidad, con un nivel de violencia muy contenido. La segunda fase es la de emergencia, que implica una situación prebélica o de creciente intensidad. Y por último, el tercer nivel sería la guerra, que llega cuando se ha de movilizar al conjunto de las fuerzas armadas. Para los estrategas israelíes la situación actual es de emergencia. ¿Pero qué implica esto? ¿Cómo van a actuar por tanto? La de emergencia es una situación o prebélica o de conflicto que está ganando intensidad, sin llegar a una guerra. El punto que diferenciaría a la guerra es que para la guerra tiene que haber ya una movilización muy importante de los recursos militares y humanos de todo el país. ¿Cuál es el objetivo que tiene en mente el ejército israelí ante una situación de este tipo, ante la situación de emergencia? Es decir, ¿qué están pensando ahora mismo los israelíes? Bueno, pues en su doctrina exponen lo siguiente. El objetivo es eliminar rápidamente la amenaza mientras se minimiza el daño al Estado de Israel. Se minimiza el daño y se aumenta la capacidad disuasoria en la región. Todo esto que parece tan ideal, tan abstracto, vamos a concretarlo ahora. Vamos a ver en qué consiste. Como vemos, los israelíes establecen dos objetivos políticos para la situación de emergencia. La una es minimizar el daño a Israel, lo que se debe interpretar en términos económicos y de vidas humanas. El otro objetivo es reforzar la capacidad disuasoria, esto es hacer ver a sus enemigos que el recurso de la fuerza no les servirá para nada. Ambos elementos se unen a un requisito temporal. La amenaza debe ser rápidamente desactivada para poder volver a la normalidad. A Israel no le interesa un conflicto prolongado. Pero ¿cómo se actúa en el campo de batalla para conseguir estos objetivos? ¿Se ataca una ciudad? ¿Se lanzan ataques aéreos? Pues vamos a ello. Minimizar el daño significa que yo no tenga que estar cerrando mi economía como si de un confinamiento forzoso se tratara cada vez que me están lanzando cohetas. La defensa pasa por muchas cosas. Una es proteger las vidas de la gente, de las infraestructuras. Para ello, pues todos esos búnkers y esa defensa civil tan desarrollada que tienen en Israel. Pero también hay otros elementos. Por ejemplo, el sistema cúpula de hierro. Este sistema antimisil que quizás mucha gente tiende a enfocar desde el punto de vista táctico, militar, esto es una cosa para derribar misiles, estratégicamente es otra cosa. Es una manera de proteger la economía israelí, de hacer que la gente pueda estar en la calle, trabajando, que no se tenga que interrumpir todo constantemente. Defensa civil y defensa antimisil como elementos estratégicos para conseguir esa minimización del daño. Ahora bien, mucha gente se pregunta si lanzar un misil de 50.000 dólares contra los baratos cohetes de Hamas es una estrategia efectiva. Y si, en última instancia, Tel Aviv tendrá que dar su brazo a torcer ante la imposibilidad de fabricar suficientes misiles interceptores. En el fondo es una cuestión financiera y logística. ¿Cuántos misiles puede pagar, almacenar y fabricar cada bando? Hamas lleva años acumulando cohetes en Gaza. Los más pequeños y primitivos se fabrican dentro de la ciudad a base de importar sus componentes a través de la frontera con Egipto. Los cohetes más sofisticados y grandes probablemente se traen por piezas desde Irán y posteriormente se ensamblan en la franja para a continuación esconderlos en lugares seguros. Por el contrario, Israel tiene fábricas de misiles semipúblicas que se dedican a fabricar y almacenar misiles interceptores desde hace al menos nueve años. De otro lado, Israel tiene capacidad para averiguar dónde se almacenan los cohetes y atacar esos lugares, mientras que Hamas no parece tener capacidad para atacar las fábricas o almacenes de misiles israelíes. Aunque en este sentido no hay que descartar que puedan tener algunos misiles guiados muy reservados para determinadas operaciones y que puedan llegar a usarlos contra alguna de estas instalaciones. Cabe asumir que ambos bandos cuentan con decenas de miles de cohetes y que Israel puede destruir en tierra muchos de los cohetes gazatíes. Sin embargo, los judíos han de reservar muchos de sus misiles interceptores para el caso de un conflicto con Jebodlá. El sistema de cúpula de hierro tiene un problema logístico de fabricación. Los israelíes tenían que decidir. Puedo hacer un misil muy barato que se base en el siguiente sistema. Yo tengo mi radar en tierra, el radar ilumina al blanco y le transmite los datos al misil. Entonces mi misil, la única capacidad que tiene que tener es poder maniobrar y poder estar en contacto con mi radar en tierra. Este sistema es muy barato, pero tiene un problema. Y es que el radar no puede guiar a muchos misiles a la vez. Puedes guiar a cuatro o seis misiles, pero no más. Ese tipo de misil es más barato para derribar amenazas de una en una, pero como te lancen una andanada, saturan rápidamente al radar. Porque ya digo, si el radar tiene para lanzar y dirigir seis misiles a la vez, en cuanto me lancen doce cohetes ya me han desbordado. ¿Cuál era la otra opción? Hago un misil que sea capaz de guiarse a sí mismo. Eso significa que tengo que miniaturizar un tipo de sensor. En el caso del sistema cúpula de hierro, el misil interceptor emplea un radar pequeñito. Si el radar en tierra le orienta más o menos hacia qué área tiene que dirigirse y luego ya el misil con su propio radar es capaz de discernir cuál es su blanco. Lo bueno de este sistema es que puedo lanzar todos los misiles que quiera prácticamente. Y eso me permite lidiar con andanadas enormes de cohetes. La desventaja ¿cuál es? Que meterle un radar pequeñito a cada misil es carísimo. Entonces claro, este es el punto débil que quizás tiene el sistema cúpula de hierro. Porque además te provoca un problema tanto en las finanzas como en la fabricación, ya que este tipo de componentes son difíciles también de fabricar. Con todo, desde el año 2006 Israel ha estado trabajando en el haz de hierro. Un proyecto para desarrollar un láser de alta potencia para derribar drones y cohetes. Es muy probable que haz de hierro ya cuente con algunos prototipos funcionales y en este sentido podrían darnos alguna sorpresa. Pero ¿cómo de eficaz es cúpula de hierro? Todo depende de las tácticas empleadas por sus enemigos. No es lo mismo interceptar cohetes de uno en uno que interceptar andanadas de docenas. Normalmente veíamos a cúpula de hierro interceptar cohetes individuales con un grado de eficacia cercano al 90%. Sin embargo, esta vez todo ha sido distinto. Y si no me creéis, fijaros en este vídeo. Yo de estos vídeos me llaman la atención varias cosas. Primero, el calibre de los cohetes. Esos cohetes tienen pinta de ser bastante grandes, más que un BM-21. Segundo, se lanzan con muy poco tiempo entre uno y otro. Lanzamientos muy rápidos que dan poco tiempo a localizarlos y destruirlos. Tercero, las trayectorias, si os fijáis, no son homogéneas. Cada cohete va con una parábola bastante distinta. ¿Por qué se lanzan así los cohetes? ¿Están intentando crear dilemas al sistema cúpula de hierro? ¿Están intentando que los radares tengan que estar cubriendo y reorientándose constantemente para cubrir distintos ángulos? ¿Están intentando que una andanada no vaya toda junta, sino que sea bastante dispersa? Y si acudimos a los datos que ha dado la Fuerza Aérea de Israel, vamos a poner que están interceptando uno de cada dos cohetes. Es decir, ya vemos que la eficacia de este contexto, aquel entre 2011 y 2020, en el que se lanzaba un cohetito y cúpula de hierro solía interceptarlo, pues es bastante distinto. O, por ejemplo, en esta otra imagen podemos contar el lanzamiento simultáneo de más de 20 misiles interceptores de cúpula de hierro. Es decir, que esta vez el sistema se está enfrentando a grandes andanadas de ataques. Idealmente se lanzarían dos interceptores por cada blanco para asegurar su derribo, pero si las cosas se ponen feas o no hay tiempo, se gastará un interceptor por cada blanco, aunque eso significa que más de un cohete logrará superar las defensas. Hay una cuestión fundamental, la distribución estratégica del arsenal de jamás en este caso. ¿A qué me refiero? Imaginaros que jamás ha conseguido introducir en Gaza 10 misiles precisos y muy potentes con 500 kilos de explosivos, pero esos son su bala de plata, eso solo los usa para algo muy especial. Luego tiene unos misiles, vamos a poner que tiene 100 misiles grandes pero poco precisos, que solo te sirven para atacar una ciudad, un aeropuerto, un blanco muy grande. Y luego vamos a poner que tienen 10.000 cohetes pequeñitos, ¿no? Catiusa, BM-21 Grad, cositas así. ¿Cómo distribuyo este arsenal? ¿Cuántos días de guerra preveo? ¿Cuántos días voy a tener que estar lanzando cohetes? ¿Cuánto tardo en volver a fabricarlos o a recibirlos desde Irán? Todas esas cosas son muy importantes. Entonces, de todas maneras, ya vemos que el ritmo de consumo ahora mismo estaría en varios cientos de cohetes diarios. Segundo, ¿cómo engañas a la... ¿Cómo saturas, mejor dicho, a la defensa antimisil, al sistema cúpula de hierro? Pues combinando estos misiles. Y además, desde múltiples trayectorias. Tú en un minuto concreto acuerdas con varias baterías de misiles que lancen sus misiles. Esos cohetes, unos serán muy pequeñitos, otros serán muy grandes y además todos llevarán, como parece que indican esos vídeos, trayectorias algo distintas. De tal manera que no te viene una andanada más o menos junta, sino que cada una pues va en una dirección un poco distinta. El sistema cúpula de hierro igual en un momento dado tiene que discriminar qué objetivo es más importante y priorizar. Y de repente tienen el radar iluminados, doce cohetes pequeños y tres grandes, a distintas alturas y con distintas trayectorias. Y de repente, unos segundos después, aparece una andanada similar desde otro lugar y con otra intensidad. Imaginaros lo difícil que es derribar todo esto. Es un auténtico reto. La segunda parte de la estrategia israelí para una situación de emergencia pasa por actuar contra objetivos limitados para demostrar la inutilidad de usar la fuerza contra Israel. Israel opta por acciones quirúrgicas que degraden la capacidad militar enemiga y a la vez envíen un mensaje político y psicológico claro, haciendo hincapié en que usar la fuerza aérea no servirá a nada contra Israel. Este mantra lo he repetido varias veces porque para ellos es muy importante estratégicamente. Por este motivo, la Fuerza Aérea ha respondido, ya lo ha hecho, a Hamas con un número muy superior de ataques aéreos que han provocado muchas más bajas. Ataques que han acabado con el jefe de la inteligencia de Hamas en Gaza o destruyendo una fábrica clandestina de drones explosivos. Esta acción y otras se llevan a cabo asumiendo las bajas civiles que comportan, las cuales a menudo se deben a que han sido usadas como escudos humanos. Concretamente, acabar con el jefe de inteligencia enemigo ha sido un mensaje político muy claro. Si el jefe de inteligencia no ha podido esconderse, nadie está a salvo, ni siquiera los grandes dirigentes de Hamas. A la vez, se ha privado a Hamas de un jefe con mucha experiencia y conocimientos, descabezando a un organismo militar clave en un momento clave. Pensad que ahora mismo la inteligencia gazatí es fundamental para evaluar y mejorar los efectos de la campaña de lanzamientos de cohetes. En la situación de emergencia en doctrina israelí, la respuesta natural, tal y como ellos tienen planeada, es básicamente lo que llaman la campaña limitada. Es una campaña de objetivos militares y entonces lo que se busca es realizar una serie de acciones militares concretas para lograr afectar la mente del adversario, esencialmente. ¿Qué tipo de blancos? ¿Qué tipos de objetivos? Bueno, pues aquellos que sean susceptibles de dañar gravemente la capacidad militar y política del enemigo. En ese sentido, si yo destruyo un almacén de cohetes, estoy mandando un mensaje muy claro. Sé dónde tienes los cohetes. Si yo bombardeo un barrio donde aparentemente solo hay civiles, pero resulta que ese es el barrio donde suelen estar los altos mandos de Hamas, estoy enviando un mensaje muy concreto, ¿no? Tus familias no están a salvo. No obstante, no hay que pensar solo en bombardeos aéreos, hay que pensar en el uso de la artillería, hay que pensar en operaciones psicológicas, desde enviar vehículos con megáfonos para hablar con la población, a enviarles a través del sistema SMS unos mensajes, a enviar, lanzar panfletos desde el aire. Es decir, la gama de acciones que se pueden llevar a cabo es muy amplia y no solo es la fuerza aérea. Pensad en los buques interrumpiendo, bloqueando navalmente los puertos de Gaza. Esto es otra acción muy importante desde el punto de vista estratégico. Bueno, pues todas estas incursiones de cierta intensidad combinadas van a dar lugar a esa campaña limitada que busca contener y descender ese nivel de creciente violencia. Eso sí, hay una cuestión clave para que todo esto funcione, y así lo recoge la doctrina israelí. Una victoria militar debe ser política, y esto pasa por alcanzar la paz desde una posición negociadora de fuerza. Sabemos que militarmente jamás no tiene ninguna posibilidad, pero si sus ataques logran influir en la opinión pública israelí o internacional, quizás Israel se vea obligada a aceptar la paz sin una posición de fuerza, lo que para ellos sería una derrota. Además, si gracias a los medios de comunicación israelíes jamás se interpreta que está erosionando la voluntad de la población israelí, de los votantes israelíes, su incentivo para seguir usando la fuerza será muchísimo mayor. ¿Os acordáis de Vietnam? Militarmente los estadounidenses nunca llegaron a sufrir una derrota. Perdieron básicamente por la mala prensa que tuvieron. Esta elección tan conocida es la misma que sacaron los israelíes en otros tantos conflictos que han tenido, especialmente por supuesto en 2006. Entonces, ¿qué quieren los israelíes? Que lo que se gana en el campo de batalla no se pierda en la arena política negociadora. Entonces ellos van a buscar legitimarse a nivel internacional, pero también que su ciudadanía tenga la moral alta, que estén dispuestos a soportar bajas. Y aunque no estuvieran dispuestos a soportar bajas, que en los medios de comunicación se transmita eso. Bueno, la idea aquí es que jamás Jebodlá, quien sea, va a estar monitorizando la televisión israelí, las redes sociales israelíes. Va a estar evaluando si la gente está harta de los cohetes y quiere que se firme la paz, porque eso le va a dar una capacidad de presión. Puede que los israelíes me estén bombardeando 20 veces más que a mí, pero su opinión pública, que es la que vota y la que influye en los políticos, no quiere que el conflicto siga entonces. Cuando vaya a negociar con Israel, por mucho que ellos me tiren 20 veces más bombas, yo sé que estoy en una posición de negociación más fuerte, porque mi población está dispuesta a seguir aguantando esas bombas, mientras que la suya quiere ya la paz. Si el ejército israelí logra evitar que esa imagen, esa percepción, aunque sea falsa, que esa percepción llegue a la gente de jamás, estará desincentivando completamente que empleen la fuerza. Como sé que militarmente no puedo hacer nada, estoy intentando usar los cohetes para influir en la población civil, si no estoy consiguiendo influir en la población civil, entonces dejo de usar los cohetes, ¿no? Está claro. Mi conclusión es la siguiente. El Estado Mayor de Israel planificará numerosos golpes quirúrgicos en el interior de Gaza para afectar a la voluntad de usar la fuerza de los líderes políticos de jamás. Dichos ataques se realizarán al menor coste posible, empleando a la fuerza aérea y a la artillería terrestre, junto a los cañones de los buques junto a la costa gazatí, que por cierto ya han estado cañoneando a jamás. Paralelamente, en retaguardia, la defensa antimisil y protección civil harán un gran esfuerzo para preservar el modo de vida y las vidas de los israelíes, mientras se trabaja intensamente en operaciones de engaño contra jamás y en gestos disuasorios para disuadir a Jebodlá y en definitiva evitar que el conflicto se expanda más allá de Gaza. Para Israel es estratégico no tener abiertos demasiados frentes. Mientras todo esto sucede, el ejército hebreo empleará la comunicación estratégica para influir en los medios nacionales e internacionales, incluyendo, por supuesto, el uso de operaciones psicológicas. Todo este esfuerzo será fundamental para hacer que el éxito militar se traduzca en el éxito político y negociador, que en última instancia es lo que se quiere. Se llegará a una operación terrestre de combate urbano contra Gaza. Pienso que esto sólo sucederá si el sistema cúpula de hierro es táctica o logísticamente desbordado por la cohetería gazatí y de esta manera se obligaría a una intervención por tierra para eliminar literalmente cada lanzador. Por lo demás, sólo caben incursiones terrestres puntuales para alcanzar objetivos muy concretos. Lo que sí es cierto es que la infantería y los tanques, junto a las fuerzas especiales, se posicionarán cerca de Gaza y estarán listos para realizar cualquier operación que se les exija. ¿Cuáles son los peligros de este conflicto? Bueno, pues uno es la escalada, por supuesto. Es decir, Hamas y Jebodlá en Níbano son grupos bastante afines y en ese sentido hay riesgo de que una alianza lleve a Israel a tener que vérselas en varios frentes, que ahí sí seguramente haría falta una intervención por tierra porque no habría manera de detener las oleadas de cohetes. Otra es que en una de estas acciones quirúrgicas acabes con algo o con alguien que provoque un sentimiento de ira, que provoque todo lo contrario, en vez de desescalar una escalada aún mayor. Y es que seguramente, aunque Israel pueda tener suficientes misiles interceptores para enfrentarse a todos los cohetes que puedan lanzarle prácticamente desde Gaza, tiene que reservar un porcentaje muy elevado por si tiene un problema con Jebodlá en el norte, porque es que el que más tiene cohetes y más poderosos con diferencia es Jebodlá. Porque claro, si llegas a la tesitura de que te están aguantando, de que te están haciendo gastar tu arsenal de misiles interceptores a un ritmo inasumible, pues igual ahí ya por economía de fuerzas no te queda otra más que decir, oye, no voy a gastar toda mi reserva de interceptores por si tengo problemas con los del norte, así que intervención terrestre, a buscar todo tipo de almacenes con misiles, a arrasarlo todo y ya está. Claro, eso tiene unos costes políticos muy elevados, sobre todo a nivel internacional. Entonces, con todas estas variables hay que jugar. Pero bueno, señores, dentro de que estas situaciones siempre son graves y que, lógicamente, pasan cosas terribles que a nadie le gustan, yo aquí lo que busco es analizar las cosas desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista militar. No venimos aquí a hablar de las consecuencias secundarias de esa lucha de poder porque no van a cambiar nada. De derecho humanitario, de este tipo de cosas se habla en casi todos los medios en español, pero de lo que no se habla es de lo que hay de fondo y de ese equilibrio de poder militar en muchas ocasiones sin el que no se entienden muchos de estos conflictos. Así que nada, señores, he bajado las contribuciones de donaciones en Patreon, así que quien quiera apoyarme pues ahora lo podrá hacer por, me parece. Había puesto 3 euros, si no recuerdo mal. Creo que este canal ofrece algo pues que pocos o ninguno ofrecen en castellano, o eso espero al menos, es mi intención. Espero que este análisis os haya resultado muy, muy enriquecedor. Yo he disfrutado haciéndolo, la verdad. Pero nada, por lo demás, espero vuestros comentarios, espero y os pido por favor vuestro apoyo en Patreon porque es la forma de que yo saque adelante este proyecto. Y con fondos voy a hacer cosas increíbles, os lo aseguro, ya las tengo en mente. Y nada, perdonad que me enrollo un poco. Muchísimas gracias por estar ahí, espero vuestros comentarios. Muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!